Mientras Almirante Brown se prepara para el próximo campeonato e incorpora jugadores, algunos de ellos empiezan a compartir un rasgo muy particular. Es decir, son hermanos de futbolistas muy pero muy reconocidos a nivel mundial, a tal punto que hayan llegado a jugar finales, por ejemplo, de la Copa del Mundo FIFA. Los últimos dos que han llegado en este mercado de pases, el último, el flamante refuerzo de Almirante Brown es Mauricio del Castillo. Este jugador, este delantero, más allá de no compartir el apellido, es el hermano del Kun, Sergio Agüero. Y va a ser cara nueva de Almirante Brown, cara nueva del equipo de Jorge Benítez para la próxima temporada. El otro que ha llegado en este mercado de pases es Martín Batagini. Es el hermano de Damián Batagini, volante de Argentinos Juniors, que estuvo en este mercado de pases en la mira de Boca Juniors y que terminó yéndose a jugar a San Luis de México. Pero en estos casos, los actuales, no son los únicos. Almirante Brown ha tenido más futbolistas a lo largo de la última década o un poquitito más, que han sido hermanos o que son hermanos de futbolistas reconocidos. Repasemos algunos casos más. El primero, el de Nicolás Martínez, es un volante que llegó allá por el año 2008. Jugó solo 10 partidos y después de esos 10 partidos se fue rápidamente a Independiente. A eso llegó a marcar un gol importante en lo que fue la consecución de la Copa Sudamericana para el equipo que en ese entonces dirigía el turco Mohamed. Después, desarrolló la mayor parte de su carrera en el exterior, Chile, en Chipre, en Grecia y en Australia. Nicolás Martínez es el hermano del burrito, de Juan Manuel Martínez. Figura en Vélez, jugador de Boca, que llegó a la selección nacional. Bueno, quizás uno de los jugadores más famosos de los últimos años en la Argentina es Juan Román Riquelme. Bueno, su hermano, Diego Riquelme, también formó parte del plantel de Almirante Brown. Jugó en 8 partidos Diego Riquelme allá por la temporada 2012, que no mostraba ni por las tapas la habilidad de su hermano y que pasó sin pena y sin gloria por la institución Mirasol. Y nos quedan dos casos más. Uno es el de Cristian Biglia. Cristian Biglia, un volante central, hermano de Lucas, quien hiciera la mayor parte de su carrera en Italia y fuera titular en la final del Mundial 2014 vistiendo la camiseta de la selección argentina. Cristian Biglia llegó a pedido de Ricardo Pusenca en ese 2015 tortuoso para Almirante Brown y que tuvo a tantos entrenadores. Bueno, Cristian llegó a jugar 15 partidos, habiendo llegado a la mitad de esa temporada en Almirante Brown e incluso marcó un gol en la victoria 4-1 frente a Italiano. Y nos quedamos con el último caso de estos hermanos de futbolistas importantes que estuvieron vistiendo la casaca de Almirante Brown. Es Facundo Andújar, arquero, igual que su hermano Mariano. Facundo Andújar llegó a mediados del año pasado, a mediados de 2019 a Almirante Brown cuando todavía dirigía el pacha Raúl Cardoso. Terminó jugando por la lesión de Ramiro Martínez cinco partidos en Almirante Brown y después de terminar el torneo de apertura y en esta pandemia ha dejado la institución. Parecía que iba a ser refuerzo de San Miguel y finalmente ha decidido que tampoco se va a quedar en el trueno verde. Historias mínimas, pequeñas, de hermanos de futbolistas reconocidos que pasaron por Almirante Brown. Ahora será el momento de escribir su historia para Martín Batallini y Mauricio Delcatillo.